Dentro del caso metástasis, el ex juez Richard Gaivor fue sentenciado mediante procedimiento abreviado a 40 meses de prisión y el pago de una multa de 5 mil 520 dólares. Mientras que el abogado César Ácaro desistió de someterse a esta diligencia y será juzgado mediante proceso ordinario. Veamos los detalles. Este 1 de agosto estaba prevista la instalación de dos audiencias de procedimiento abreviado dentro del caso metástasis. La primera correspondiente al abogado César Manuel Ácaro. Sin embargo, de último momento, la Fiscalía General informó que a pesar de aceptar y suscribir un acta de procedimiento abreviado, el procesado retiró su pedido de someterse a esta diligencia al señalar que no es responsable del delito que se le imputa. Ácaro es acusado por el Ministerio Público de recibir depósitos por un total de 10 mil dólares en su cuenta personal que habrían sido destinados para sobornar a jueces a fin de que se emitan fallos favorables al círculo familiar del narcotraficante Leandro Norero. Con la negativa de someterse al sistema de justicia negociada, Ácaro será juzgado a través de un procedimiento ordinario. Posteriormente, en la siguiente audiencia, el caso metástasis sentenció al duodécimo procesado mediante proceso abreviado. Se trata del ex juez del Guayas, Richard Gaibor, quien aceptó su culpabilidad del delito de delincuencia organizada, por lo que recibió una condena de 40 meses de prisión, el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados y como reparación integral al Estado, el pago de 24 salarios básicos unificados. El procesado, digamos, aceptó todo lo que se le imputaba, digamos, pero no en ese campo, sino en el ámbito de haber favorecido con decisiones judiciales, nada más. El señor juez ha aceptado el procedimiento abreviado, esto es con una pena de privación de la libertad de 40 meses. Efectivamente, el artículo 78 de la Constitución y el 78 del Código Orgánico Integral Penal dispone la reparación integral y las multas respectivas, conforme el señor juez autorizado. El fiscal subrogante Wilson Tuahinga, a través de la presentación de 30 elementos de convicción, demostró la participación del ex juez en la estructura de corrupción del sistema de justicia que era liderada por Norero. Gaibor habría recibido un pago de 5 mil dólares para rechazar un recurso presentado por Fiscalía, lo que permitió que la esposa del narcotraficante Lina Romero no sea privada de su libertad. Y en otro recurso, favoreció a la hermana de Norero en un proceso de lavado de activos. Esta información se la pudo obtener a través de la pericia realizada al teléfono de la hora sentenciado, donde se pudo comprobar las conversaciones que mantuvo con el asesinado líder del narcotráfico. Informó. Gracias. Miguel Láez.